¿Qué es lo primero que necesitábamos en el sector minero? Lo primero que necesitábamos en el sector minero es encontrar puntos de encuentro neutrales como en la universidad y mediadores neutrales como los profesores para poder poner sobre el tapete, para poner, descubrir todas las posibilidades y dificultades que tienen los procesos mineros. Esto es en su relación territorial, porque estamos hablando del pago de regalías, del pago del impuesto al oro, estamos hablando de la responsabilidad social, estamos hablando del comportamiento de los gobiernos locales y de la formalización. Aquí, en realidad, conversación sobre la operación minera técnica, hubo unos elementos, pero no de la conversación de fondo. Dentro de los procesos de minería sostenible, es importante tener en cuenta que la academia y la industria deben jugar un papel muy importante en los procesos del desarrollo de la actividad minera, bajo conceptos o bajo los pilares técnicos, económicos, sociales, ambientales y legales necesarios para generar una minería responsable en el país. Nosotros, a través de los procesos mineros, estamos generando desarrollo en todas las comunidades, pero necesitamos de igual manera que este desarrollo sea productivo y mejorado hacia los entornos de las comunidades y el medio ambiente. Entonces, es importante que con la academia participemos en esas nuevas estrategias, en esos nuevos conocimientos, en esa nueva tecnología, para que de esta manera la industria tenga un mejor conocimiento del proceso. De igual manera, aprovecharse de los procesos industriales para que la academia tenga un conocimiento real y objetivo de lo que está sucediendo en estos municipios de aquí de Antioquia y de todo el país, municipios en los cuales tenemos actividad minera y que es necesario vincularlos dentro de ese proceso del mejoramiento técnico y el conocimiento de los entornos sociales para el mejoramiento de las comunidades. Para nosotros como sector minero, con el paso de los años, hemos visto la importancia de crear espacios de diálogo, espacios de diálogo de manera académica, espacios de diálogo en el territorio y donde se integren las instituciones, donde estén las universidades, donde esté la autoridad minera, las corporaciones autónomas regionales y lógicamente estemos todos los profesionales que integramos el sector minero, más estos mineros que están formalizados y titulados dentro del territorio colombiano. Todos estos temas son realmente importantes para nosotros como comunidad, porque cada día vamos viendo la importancia, número uno, de realizar una minería legal, formalizada y que esta minería legal y formalizada nos permita lógicamente cumplir con unos requerimientos técnicos y ambientales para realizar una minería ambientalmente sostenible con el territorio y lógicamente todo ese trabajo social que estos proyectos, tanto formalizados como titulados, van generando una economía y un desarrollo dentro de los territorios donde se encuentran ubicados. Entonces creo que dentro de esos temas veo como la importancia, la importancia de seguir formalizándonos, de que se creen espacios de diálogo y donde se creen espacios de evaluación y espacios de credibilidad para la comunidad minera. Plantear cuáles son los retos, un diálogo donde se puedan mirar qué puede hacerse hacia el futuro para generar sostenibilidad al sector en lo que es la parte ambiental, económica y social y obviamente proponer líneas de acción para lo que puede ser un mejoramiento del sector en el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias.